... Entonces, lo que le voy a presentar hoy es... Vamos a hacer acá... Le voy a presentar seis años de experiencia en el uso de esta tecnología, de la radiofrecuencia a través de microhujas, pero específicamente es una patología que es la hiperidrosis alxima. Como ya me presentaron, soy KOL de la empresa Electronics, pero yo no vendo equipos ni tengo porcentajes grandes en las ventas. Los tratamientos los he hecho de forma personal y vamos a ver cómo actúo sobre la hiperidrosis primaria. También tengo experiencia en través de la hiperidrosis, la vamos a mostrar y mostraré tres pacientes que no son míos y voy a aclarar porque los presento y van a ser al final de la charla. Vamos a definir la hiperidrosis como el exceso de sudor o transpiración excesiva que se produce en forma espontánea. La clásica definición es sudoración sin estímulo. No es causada por aumentos de temperaturas, ni por sensación de tensión física o emocional. Y lo más importante es que la cronicidad de esta patología interfiere en las normales actividades sociales y laborales de nuestros pacientes. Es frecuentemente simétrica, debuta en la infancia y la adolescencia. Este número, quiero que lo recuerden, el 3% de la población mundial se ve afectada de hiperidrosis. Si lo transpolamos a la población argentina, nos da un millón y medio de argentinos que padecen o van a padecer esta enfermedad. Es mayor en la raza asiática, en los japoneses. El 40-50% es hereditaria. Nosotros nos enfrentamos a familias de sudadores. Abuelos, padres, hijos, sudadores. Y la hiperidrosis es la más frecuente en las ubicaciones, en el 60% de los casos, a nivel axilar. La bromidrosis es el exceso de secreción de las glándulas apógenas, otras glándulas, que liberan una ceramida. Estas ceramidas son propias de cada persona. Cada persona muere en forma diferente. Cuando entran en contacto con las bacterias apróficas, las bacterias habituales de la piel, se descomponen y producen amonio y ácido graso. Eso genera un fuerte olor. Las causas genéticas son, obviamente, de vuelta a las más frecuentes. Y hay algunas actividades que merecen mencionarse, como las orgánicas, tanto diabetes, patología tiroides o patología subcarnal. Y algunas actividades como la farmacológica alimentaria, a nivel de exceso del consumo de ajo y cebolla y el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. La principal función de las glándulas écrinas y apógenas es la termorreguladora. Hay 600 glándulas sudoríparas por cada centímetro cuadrado. El mayor porcentaje de las glándulas écrinas, las que van a generar mayor porcentaje de sudoración, se encuentran en la axila, palma y plantas. Mientras que el mayor porcentaje de las glándulas apógenas, las que van a dar el olor, se encuentran en la región anocrinital, con un tubo externo, párpados y a nivel de la salida. Y esto que está remarcado es muy importante. Mientras que los ovillos, o sea, donde se genera el líquido de las glándulas apógenas, se encuentran en dermis e hipodermis, o sea, en profundidad, la gran mayoría de los ovillos de las glándulas écrinas se encuentran anermas. Entonces, esta es una glándula écrina que drena directamente a la superficie de la piel, mientras que las glándulas apógenas deben sí o sí drenar al follículo piloso para llegar finalmente a la piel. Eso implica que se encuentre a mayor profundidad. Eso implica que si nosotros queremos actuar efectivamente sobre las glándulas écrinas, tenemos que pensar en acción sobre el espesor de la piel. Y si nosotros queremos actuar más sobre las glándulas apógenas, podemos pensar en acción a nivel del hipodermis. Si ustedes googlean en este momento esta frase, los famosos menos higiénicos, se van a encontrar con todas estas imágenes. Y no es que significa que son menos higiénicos, y por el contrario, lo que quiero remarcar es que nada más alejado de la realidad. Aquellas personas que manifiestan un exceso de sudor o el olor a la piel de la axila son personas que producen más exhaustivamente la higiene que otras personas. Y los personajes que hicieron ustedes anteriormente, famosos, artistas, cantantes y hasta políticos, por ahí tienen una situación normal y habitual, como cualquier de nosotros, pero no pueden darse el lujo que se manifieste en momentos de mayor actividad social o expuestos a cámaras o fotografía. Por tanto, también son pacientes que debemos tener en cuenta para poder tratar. Nuestros pacientes con hiperidosis generan comportamientos especiales. Son comportamientos evasivos. Sienten vergüenza de su condición de sudorosos excesivos. Entonces, por ejemplo, evitan el abrazo, porque estarían en contacto con la sudoración. Limitan los movimientos de los brazos, caminan como robots, porque todo aquel movimiento donde levanten el brazo puede hacer que se vea la areola de sudoración en la ropa. Por el contrario, son personas muy higiénicas. Se cambian varias veces de ropa a lo largo del día. Son personas que portan en sus bolsos o valijas dos o tres remeras, dos o tres camisas para poder caminarse durante el transcurso del día. Evitan los colores claros porque se manifiesta más la areola. Son clásicos usadores de colores negros o oscuros o opacos. La ropa siempre holgada, la ropa pegada manifiesta la sudoración. La ropa holgada manifiesta la sudoración, la ropa holgada no se nota. Y ustedes van a ver que aún incluso en pleno verano van a usar sacos, buzos o camperas para tapar esa sudoración. La gran mayoría de los casos, dijimos, es la de tipo primaria o congénita hereditaria, que es con una hiperactividad simpática y un exceso en la respuesta sudomotora. Igualmente es bueno mencionar algunos casos simultáneos a alteración del funcionamiento de la medida final, la neuropatía periférica, lesiones cerebrales, lesiones tumorales intratorácicas y problemas sistémicos como el fieomromocitoma, Parkinson, filotoxicosis y también la intoxicación por mercurio. Cuando esa hiperidosis es bien localizada en la simétrica, nos debe llamar la atención para pensar en el tumor glómico, el nervoso azul, la pachydermoperiostosis, la neuropatía diabética, la parotiditis y los abscesos de parótida. Son poco frecuentes. Cualquiera de ustedes que quiera ahondar en el estudio de la hiperidosis se va a encontrar con esta clasificación, Hyperidosis Disease Rate Scale. Esto es usado a nivel mundial y establece en cuatro lados el grado de sudoración de nuestros pacientes. El grado 1, la sudoración no se nota y nunca impide su operación habitual. Los que consultan por esto directamente por estética o por esta exposición extrema a nivel social, llámense personas con mucha exposición social. Grado 2, la sudoración es tolerable, pero a veces impide la actividad habitual. El grado 3, la sudoración es raramente tolerable y frecuentemente impide la actividad habitual. Y el último, el grado 4, la sudoración no es tolerable e interfiere continuamente con su actividad habitual. Este trabajo lo sacó a colación y es muy frecuente desde este año fundamentalmente para entender que hicieron un trabajo multicéntrico prospectivo 24 pacientes evaluando no el tratamiento, sino la calidad de vida pre y post tratamiento. Y encontraron que a menor sudoración axilar aumentó la calidad de vida. ¿Y cómo lo constataron? Reducción del estrés social, reducción del nivel de la ansiedad, reducción de la depresión y hasta reducción de la prescripción de ansiolíticos y antidepresivos. Entonces, dense cuenta cómo nuestros pacientes se ven alterados constantemente en su deber diario por esta sudoración excesiva. En cuanto a bromidiosis, no hay clasificación. Es muy personal y subjetivo. Por tanto, también subjetivo el resultado del tratamiento. Tenemos que preguntar al paciente cuánto no disminuyó su odorización. De tratamiento vamos a escribir los quirúrgicos y los no quirúrgicos. Los quirúrgicos comenzamos con la simpatectomía torácica endoscópica, que al nivel T3, T4 también tiene acción en la axila. Vamos a ver por qué sí o por qué no indicarlo. La incisión cutánea es la simple recesión losántica de la piel. Es efectiva, pero con grandes cicatrices. El curetaje subterrmico es colocar una cureta o alegra por debajo de la piel y lastimar la piel subterrmica para eliminar glándulas. Lo mismo que haría la liposucción, lo mismo que el ultrasonido subterrmico y el láser subterrmico, estos últimos dos los generan aumentando la temperatura a nivel subterrmico y, por lo tanto, lesionando de forma térmica esa glándula subterrmica. Remarqué que iba a hablar de la simpatectomía. Es muy efectiva en la sudoración palo-plantar, pero a nivel axilar, ustedes recuerden que el 80% de los pacientes van a generar una sudoración compensatoria. ¿Y dónde? En torso-dorso, en línea de tórax y en línea de la espalda. Por lo tanto, en costo-beneficio, así como consulta a este paciente Mario, no conviene. Porque si yo, en vez de sudar las manos, que tiene una alta calidad social y laboral, por ejemplo, la motricidad fina, y me lo resuelven, por ahí puedo soportar una sudoración compensatoria en el tórax o en el dorso. Pero si mi sudoración es axilar, ¿en qué me compensa, en qué me arregla a mí el tratamiento si voy a sudar exactamente a unos 10 centímetros de esa área? Por eso, no lo considero eficaz. Dentro de los procedimientos no quirúrgicos, tenemos la solución tópica al 20% de cloruro de aluminio, que es efectiva, pero transitoria, y además genera una irritación, es decir, un efecto astringente, que hace que el paciente rápidamente tenga que suspenderlo, o lo hace en etapas o periodos. La hidrofoidesis coagula las proteínas de la piel, creando un bloqueo temporal de los productos olívaros que dura apenas días. La medicación oral, como el bromuro de glicopirgonium, o el bromuro de propanterina, son efectivos, pero inhibe todo tipo de excreción. Oral, vaginal, anal, por lo tanto, es muy poco tolerable. La toxina bultulínica, en cualquiera de sus formas comerciales, es efectiva, pero como ustedes bien saben, netamente temporaria, con una duración de 6 a 8 meses, y el paciente tiene que volver a someterse al tratamiento. Tratamientos como microondas, radiofrecuencia transdérmica, o radiofrecuencia intradérmica, generan denominación permanente de un porcentaje de las grandes oríparas, y yo les voy a hablar de la radiofrecuencia intradérmica. El objetivo nuestro es destruir las nuevas oríparas, écrans y apócrneas, pero sin lesionar la arme papilar y epidérmica, o por lo menos es una mayoría para tener una restricción al diente. El tipo de energía es bipolar, a través de 49 microbusas de oro teclonadas. Es muy importante mencionar la palabra teclonada, ¿por qué? Porque solamente actúa la punta. De esa forma no lesionamos la interfase, que es la epidermis y la arme papilar. No es selectividad, es importante. Eliminamos y destruimos parte de la dermis papilar y la epidermis, gracias a poder elegir la profundidad, 0.5 a 3.5 milímetros de profundidad, elegir la duración de 10 a 1000 milisegundos, elegir la intensidad o potencia entre 2.5 a 50 watts. Esto genera aumento de temperatura en diferentes planos de la dermis y la epidermis, generando focos de coagulación, de termocoagulación en diferentes planos. Si comparamos a diferentes tipos de frecuencias, encontramos que la monopolar actúa en profundidad, pero no es selectivo. La bipolar actúa netamente en superficie. Y si logro hacer una bipolar, a través de estas agujas teclonadas, actúa solamente la punta, esto logro profundidad y selectividad. Si ustedes ven acá, generamos una lesión de necrosis, bien profundo, y la interfase, que debería ser la arme papilar, y la epidermis, quedan indébiles. Es así un tratamiento, se hacen pasadas. Una primera pasada en profundidad, por ejemplo, 3.5 milímetros de profundidad, una segunda pasada a una profunda intermedia, y una tercera pasada en forma más superficial. ¿Qué logramos con eso? Abacar la mayor cantidad de glándulas tubulíparas, eclas ni apócrinas, porque no están todos en la misma profundidad. Y de esta forma, nos aseguramos una mayor efectividad y siempre dejando tejidos sanos alrededor para hacer una restitución adíntel. Es así como se realiza el tratamiento. Y cómo vamos a lograr, como ustedes pueden ver, lesionar en diferentes grados de profundidad, en este caso, es in vitro, pero ustedes pueden imaginarse lo que pueden generar a nivel de la piel. Otro caso para mostrar de vuelta el foco de necrosis que generamos en profundidad. Si logramos estos focos de necrosis diferentes de profundidad, vamos a lograr una efectividad en la mayor cantidad de destrucción de glándulas tubulíparas. Y siempre remarcando que la interfase debería estar interna. Como en este estudio histológico, cortesía del doctor Cho, donde vemos estos focos de necrosis y de indemnidad a nivel superficial. Haciendo la visión biográfica, encontramos el primer trabajo por el cual yo me estimulé y me animé a hacer este procedimiento, publicado por Miri Kim y colaboradores, y quiero remarcar para ustedes, Raúl, cómo de a poquito se van incrementando los valores tanto de energía como de profundidad y como de duración. A este trabajo de 2014 también lo utilicé para empezar a hacer los tratamientos y ya vemos cómo modifica y aumenta el tiempo de duración de aplicación de milisegundos. Otro trabajo de 2015, parámetros similares en el año 2014, este trabajo me interesó muchísimo para remarcar que hicieron una biopsia inmediatamente con el tratamiento para ver qué, ver estos grandes focos de necrosis aislados y remarca entonces la efectividad de tratamiento alrededor de las glándulas de las oríparas. Trabajo en 2015 y ya aumentando el tiempo de posición y el nivel de energía. Otro trabajo ahora en 2016 remarcamos cómo vamos aumentando de un 10% también estos parámetros para llegar al 2018 donde incrementa notablemente el tiempo de posición y también profundidad y energía. Llegamos entonces a mi publicación del 2019 donde apliqué esta tecnología de 74 oxílas a 37 pacientes hice un control a los 6 meses y encontré una reducción del 50% de la magnitud de la asuración en 80% de mis pacientes con un 13% que notó bajo en su estado pero ninguno pudo decir ningún resultado ¿por qué? Porque siempre destruimos glándulas de las oríparas o sea siempre hay un porcentaje de la asuración que va a dividir en forma permanente de los pacientes. Esto tiene un free down load donde lo pueden bajar en forma gratuita desde mi página. En este caso para el trabajo estos fueron parámetros que utilicé las profundidades la energía antes era más agresivo hoy son más cauto entre 25 a 45 watts y con una media de 40 watts y también un tiempo de exposición bastante largo de 500 o 300 mil segundos hoy tengo una media máximo de 600 milisegundos. Este trabajo y la base el mismo previamente me valió un premio el premio de la sociedad anual de la estrategia plástica una mención de honor. Mi experiencia al día de hoy abarca 302 axilas en 151 pacientes la mayoría mujeres y la magnitud de edad va entre los 15 a los 68 años con una media entre el término y una prevalencia o edad más frecuente de 36 años. Las condenicaciones obviamente como cualquier procedimiento médico al embarazado no lo hacemos tampoco la lactancia es muy importante que está prohibido el uso en pacientes con marcapasos porque la frecuencia alteraría la frecuencia de marcapasos y podemos tener alguna alteración obviamente inscripción puntual en curso y relativa la toxina botulínica previo en el área de 6-8 meses porque no sabíamos si eficaz fue el tratamiento nuestro o la toxina botulínica después voy a remarcar tal vez en un momento las preguntas y yo a ver si lo puedo combinar y me gusta hacerlo y antecedentes de que los 10 porque son pacientes que frecuentemente van a presentar cualquier tipo de de tipo patológica. A todos los pacientes le hago una encuesta para el tratamiento fundamentalmente pues no hay énfasis en la calidad y cómo le alteraba su calidad de vida la sudoración excesiva y también le hago una pregunta en post tratamiento la misma encuesta para remarcar de vuelta cómo mejoramos su calidad de vida y mejorando por lo tanto su nivel de efectividad de la disminución de las grandes olíparas. Vamos a ver cómo es un tratamiento paso a paso. Primero realizamos lo que denominamos el test de minor y el test de minor donde aplicamos iodopovidana o marca perinox sobre la axila luego espolvoreamos talco o albinón de esa forma va a quedar muy bien remarcado cada uno de las glándulas solíparas en su aparición a nivel epidérmico o superficial vean ahora cuando yo saco el exceso de talco y como queda perfectamente marcada la zona de tratamiento como luego la marcamos con un marcador intereble para delimitar la zona que vamos a anestesiar y la zona que por lo tanto vamos a tratar procedemos a la anestesia local que es en base a lidrocaína el 2% con ipinefrina utilizamos estas agujas finas de 29 o 30 gach y bastante largas para por un único puerto poder abarcar bastante superficie y no tener que hacer demasiadas punturas el cabezal es único y descartable y lo abrimos delante del paciente para que tenga la tranquilidad de la asepsia del tratamiento esto se coloca luego en el cabezal y ya estamos preparados para hacer el tratamiento mostramos la aparición de las agujas acá ven las 49 agujas apareciendo y acá ven realizando el tratamiento podemos hacerlo más rápido más lento eso depende después de la manualidad de cada uno es importante ver cómo queda inmediatamente de la aplicación se nota como si fuera la leve agración de la piel que dura por el periodo de una a dos semanas solamente indicamos lubricarlo y nada más vamos a ver los resultados y cómo volvamos los resultados por un lado les comenté el test subjetivo el test de Maylor perdón el test subjetivo el test de las preguntas en base a cómo esto altera su calidad de vida y su calidad de vida laboral también y este es el test de Maylor donde volvemos a pintar el área este es el área pre tratamiento este es el área post tratamiento y este es el intermedio para que ustedes vean la abrasión que les comenté que iba a tener el paciente durante una o dos semanas y vemos cómo redujo el dibujo del test de Maylor lo mismo en este otro foto donde podemos ver una gran magnitud de sudoración y cómo ha bajado totalmente este dibujo lo mismo que en este donde acá vemos el área que era mucho más amplia y aparecen pequeñas islas de sudoración en este caso también vemos ese resultado y otro caso también de bastante relevancia y su resultado tomé un paciente y le hice una biopsia pre y post tratamiento acá vemos las glándulas apócrinas y las glándulas teclas las glándulas teclas tienen mayor componente líquido que las glándulas apócrinas lo vemos maximizado para que pueda ver una glándula apócrina y una glándula eclina y ahora vamos a ver el resultado post tratamiento de una glándula apócrina ya lesionada por el efecto de la gran frecuencia vamos a ver ausencia de núcleos en algunas células como ven acá y la degeneración hidrópica del citoplasma todo esto demarca muerte celular dentro de los efectos adversos tenemos que mencionar el edema la inflamación el dolor el ardor a veces parestesias pero todo esto es netamente transitario transitorio plural frecuentemente semanas o tratamiento y algunas complicaciones como cicatrices aisladas la pigmentación postinflamatoria frecuentemente transitoria y en algunos casos definitivos como les voy a mostrar acá vemos algunas pigmentaciones residuales que después con tratamiento de inhibidores de la aminecesión y con algunos exfoliantes podemos ir mejorándolo pero se lo puede considerar una complicación en base a una granula de tipo A-B otra quemadura donde ha generado cicatrices y cabe mencionarlos y después les voy a comentar cómo evitar estas complicaciones mis parámetros actuales son más livianos que lo de la publicación hago 3 o 4 pasadas hago staking significa que me quedo y hago una sobreaplicación frecuentemente la primer pasada para asegurar una mayor lesión en profundidad las profundidades elegidas son entre 3.5 y 2 milímetros frecuentemente raramente me voy más superficial que es una piel de una persona muy fina por ejemplo de una mujer muy joven nivel de energía entre 12 y 16 esto equivale a 30 o 40 watts cada nivel de energía equivale a 2.5 watts entonces lo multiplicamos y me da esta ecuación y la duración del pulso lo hago entre 400 a 600 milisegundos frecuentemente en el medio que son 500 milisegundos dentro de mis resultados tengo que definir que la mayoría de los pacientes que conguraron a los controles han visto la mejoría subjetiva de emisión de la hiperhidrosis y también objetiva al encontrar una disminución en el test de minor en 12 casos de drohidrosis se obtuvo una dimensión significativa de la odorización siempre remarcando que es un test subjetivo el paciente manifiesta que dimensión en la odorización y he presentado cicatrices o hiperpigmentaciones permanentes en 9 de mis pacientes sobre 151 ya tratados es reinteresante el poder hacer la propia receta le mostré como en diferentes publicaciones los diferentes doctores iban modificando las intensidades las profundidades y también la prolongación de la duración del pulso yo mismo he modificado esto en base a la experiencia en base a mis pacientes ¿por qué? porque nuestros pacientes son iguales no todas las pieles son iguales hay diferencia de grosor de humectación de pigmentación también hay una persona en diferentes grupos etarios no soy yo mismo con mi piel cuando era muy joven y como tengo ahora 52 años por lo tanto ahí tengo que poder variar el parámetro también hay casos de hiperidrosis asociados con bromidrosis entonces mire más en profundidad o casos de hiperidrosis sin bromidrosis mire más en superficie lo mismo puede pasar en forma inversa eso lo logro pudiendo elegir la profundidad pudiendo elegir la duración y pudiendo elegir la potencia todo esto me lo permite hacer la plataforma aunque yo tengo poca experiencia en esto que voy a mostrar ahora es bueno remarcarlo que el equipo también mejora cuadros de arné también actúa sobre las arrugas faciales y también genera contracción en los cuadros de la actitud facial entonces concluyendo ya les quiero mencionar que para mí realmente hay que tener en cuenta a nuestros pacientes que sufren de hiperidrosis y bromidrosis tener en cuenta que esto tiene un gran trastorno de su autoestima y debemos buscar una solución ya sea por medio de la gran frecuencia por microbus como yo les mostré por medio de la toxina por medios quirúrgicos o un medio que ustedes crean que está a su alcance recomiendo la buena experiencia que tuve con la microbus para la gran frecuencia pero no dejen de subestimar la implicancia que tiene esta patología en el día a día de sus pacientes este equipo ha demostrado ser novedoso y generar resultados en forma no quirúrgica tanto para hiperidrosis como la bromidrosis siempre van a tener una destrucción de glándulas oríparas por lo tanto siempre viene una destrucción permanente de abundancia de su duración se busca no lesionar de forma completa la actividad de misera de mi papilar para tener una restricción de adíntilum en la mayoría de las aplicaciones de mis pacientes y lo ideal es llegar a las tres sesiones gracias por su atención y estoy atento a las preguntas que van a ser la idea por medio de Martín Celacho Martín Hola Fabián Hola Martín aquí estoy bueno excelente muy interesante en un tiempo que que a mí me gusta mucho vamos con las preguntas sí en tu experiencia Fabián vos ¿qué considerás un paciente ideal para tratar para ser tratado con este equipo con tu experiencia con esta tecnología? Bien paciente ideal es un paciente que no tenga altas orales expectativas siendo un hiperhidróptico importante grado 4 dado que tiene que tener paciencia dijimos y remarqué al final como conclusión que lo ideal son tres sesiones entonces esas sesiones van a tener una separación de mes y medio mínimo necesitamos un paciente que esté consciente que el tratamiento completo va a ser por lo menos unos seis meses entonces ese para mí es el paciente ideal remarqué que puede ser tanto un paciente que no tiene hiperhidrosis que es un paciente que tiene una solución normal habitual un grado 1 tanto como un hiperhidróptico y en todo voy a ser eficaz pero necesitamos un paciente que sepa esperar esa dimensión paulatina y progresiva del tratamiento perfecto vamos por otra pregunta terminado el tratamiento ¿hay rebrote? ¿hay en algún momento notas algún rebrote? ¿qué dice tu experiencia? bien es muy importante el control pasado el mes y por ahí se lo tiene más paciente tolerancia hasta el tercer mes de hecho las fotos del test de minor fíjense que la mayoría eran llegando al tercer mes por lo menos ¿por qué? porque la evaluación del primer mes es mentirosa es engañosa porque uno con este procedimiento le genera una inflamación al paciente y la misma inflamación comprime la glándula sobrípara y por ahí el paciente durante el primer mes no suda nada de nada y nos agradece y nos abraza y dice uy doctor con una solución ya fue eficaz ya fue eficaz y ya no siento más y cuando pasa ese mes mes y medio diminuce el edema y nos encontramos con la real magnitud de la eliminación entonces no es que va a ser una reaparición de la glándula sobrípara porque la glándula sobrípara no se reproduce en ese sector de la axila donde yo traté las maté puede haber una solución compensatoria aledaña raro porque no es un tratamiento de una simpatectomía no es un estímulo nervioso que yo corté y se va a manifestar en otra zona esto es un órgano efector que la glándula sobrípara en la línea axila y yo lo destruí por lo tanto no creo la posibilidad de rebrote si puede pasar que yo haya exagerado la magnitud del defecto si lo evalué dentro de los primeros primer meses o primeros dos meses perfecto esto contesta dos o tres preguntas que están como persistentes acá y que tiene que ver con la permanencia de los resultados y es como que como que preguntan ¿es realmente permanente esto no? que vos decís pero si vos remarcás que es una una que se disminuye la cantidad de glándulas por destrucción entendemos que es permanente es permanente o sea la biopsia que yo mostré por eso es una biopsia única mía pero ustedes pueden googlear y buscar estos trabajos que yo les presenté esto queda grabado después pueden buscar toda esta biografía que yo les coloqué acá en especial una que mostraba los focos necróticos a nivel de la glándula de sobríparas uno de los estudios llegan a sobríparas por lo tanto hay una magnitud de la tensión que va a disminuir enfatizo la primera pregunta que vos me hiciste para remarcarla un paciente hiperhidrótico grado 4 es un paciente que suda todo el tiempo todos los días y dejan algo de sudoración que manchan la camisa y hasta agotean un paciente como esos si yo le mato un 20 o 30% de la glándula de sobríparas me va a decir que el tratamiento no funcionó y no es real porque le hago el test de minor y voy a ver una reducción pero él me lo va a lograr como algo negativo entonces pacientes como esos tienen que enfatizar en la entrevista de que requiere sí o sí tres sesiones que tiene que ser paciente y tolerante y esa paciencia tiene duros por lo menos seis meses y a veces hasta un año o que puede haber una coartación también creo que no sé si fue claro en la respuesta sí, sí sí es que hay varias preguntas que apuntan a esto a la permanencia y a la satisfacción final del del paciente y esto lo contesta voy a tratar de agrupar un par de preguntas en esta ¿cómo combinarías vos si combinás el uso de esta tecnología con toxina botulínica? bien lo puse ahí como una condenicación relativa y realmente no lo puse una condenicación lo puse porque está dentro de las normalmente descriptas paciente con alta exposición social dice yo no quiero sudar no puedo configurar la foto con sudoración pero no estoy cansado de aplicarme toxina botulínica todos los años dos veces al año ¿qué hago a esos pacientes que tienen alto requerimiento? le digo que le voy a aplicar el método INFINIT para destruir su gran celibra pero que previamente le voy a hacer toxina botulínica ¿para qué? para que el periodo en que él tiene que tener la paciencia que baja la inflamación y empezar a ver los resultados él no suda porque está bajo efecto de toxina botulínica ¿y cuándo vamos a ver realmente resultados de mi tratamiento? pasado el sexto o octavo mes cuando el paciente volvería normalmente a requerirme la aplicación de toxina botulínica él me tendría que decir en ese momento si realmente notó una importante solución que requiera o no quiera aplicar de vuelta toxina botulínica siempre remarcando que el tratamiento ideal son tres sesiones perfecto entonces perdón pero primero toxina botulínica después el tratamiento de INFINIT perfecto bien una pregunta muy recurrente en palma de mano no ¿por qué no? sigue para mí siendo la principal indicación del cual está la simpatectomía dijimos que las agujas atraviesan entre 0.5 y 3.5 milímetros por filial el grosor de la piel para lo plantar puede ser de 3 a 6 milímetros puede ser mucho más gruesa que lo que puede atravesar la aguja por otro lado esto duele yo le mostré que hago anestesia local para poder aplicar el tratamiento sin ningún tipo de inconveniente una cosa es una aplicación de anestesia local al nivel de la piel de la axila que es ampliamente tolerable y otra cosa es aplicar la anestesia local en la palma de la mano que es muy sensible el paciente no me toleró la aplicación tan solo de anestesia local y por último para terminar tenemos una cosa en la axila donde el elemento noble podría ser el grupo ganglionar que está muy en la profundidad del cono axilar o sea es imposible lesionarlo y otra cosa es los elementos nobles como el nervio mediano el nervio radial el nervio cubital que están cercanos a la hipodermis entonces podría yo lesionarlos por todo eso no considero que sería un tratamiento para aplicar al nivel de la palma plantada perfecto perfecto acá voy a tratar de agrupar dos dos preguntas dolor y tipos de anestesia pregunta si se puede utilizar anestesia tópica ¿no? y la otra es cómo manejas el dolor creo que es parte de la misma pregunta que podrías contestar bien yo probé hice todas y la verdad que la crema anestésica depende mucho de la sustentabilidad del paciente que tolere la aplicación con crema y nada más por más que haga una fumación magistral por más que utilice un nombre comercial que tiene tetragarina el 7% y lidocana el 7% que es muy efectiva es muy efectiva para otro tipo de tratamiento por ejemplo yo utilizo muchos tratamientos laser pero para esto como yo ingreso dentro de la epidermis y hago descargas dentro de la dermis la anestesia tópica es tópica me queda en la superficie no me queda en profundidad lo considero incompleto o insuficiente entonces en mi práctica le aplico la anestesia local el paciente me agradece eternamente porque siente los primeros 8 o 10 pinchazos de la anestesia y después no siente para nada la aplicación cuando aplicando con cremas tenemos el paciente que no te daba se movía era imposible seguir con el tratamiento y terminamos sí o sí con la anestesia local entonces hoy por hoy voy directamente a la anestesia local perfecto perfecto Javier acá hay otra pregunta ¿alguna consecuencia en el paciente por destruir sus glándulas sudoríparas ya que dichas glándulas sirven para eliminar toxinas del cuerpo? no no por una de las primeras diámosas que coloqué nosotros tenemos 600 glándulas por centímetro cuadrado a nivel cutáneo corporal todo el cuerpo desde el cuero cabezudo hasta la planta del piel de hecho nosotros todo el tiempo perspiramos yo estoy hablando con ustedes y mi piel está perspirando o sea transpirando muy suavemente por toda mi superficie cutánea razón por la cual siempre va a haber una zona que va a compensar esa eliminación de agua y toxinas fundamentalmente de agua es un elemento termorregulador y el tratamiento de la destrucción de las glándulas de subíparas a nivel axilar no genera asolación compensatoria localizada como si lo genera la simpatectomía porque para entender la simpatectomía viene el estímulo nervioso que estoy ahora moviendo mi mano sobre mi rostro y va a buscar el órgano reflector que es la glándula de subíparas en un momento yo lo corto lo secciono y ese estímulo nervioso ya se produjo entonces va a buscar algún órgano reflector para poder manifestar ese exceso de sudación como no puede llegar a la axila ¿dónde va a llegar? al tórax y a la espalda entonces en esos casos el 80% genera asolación compensatoria y es excesiva mientras que en mi caso el estímulo nervioso se formó normalmente llegó al órgano reflector que es la axila pero cuando le dice empiecen a sudar no hay glándula de subíparas para sudar o no hay una gran magnitud entonces por eso es que no tenemos el efecto de sudación compensatoria que sí se genera con la cipatectomía excelente creo que esta sería la última pregunta ¿tenés experiencia en haber tratado hiperhidrosis en otras zonas del cuerpo? no perdón sí sí lo hice a nivel de la frente en la sudación facial me reí porque tengo dos casos en los dos casos me fui bien pero no no aumenté mi casuística y no puedo mencionarlo como tal salvo mencionarlo a la empresa que tuvo un buen resultado habría que hacer una linda casuística con desde minor antes y después y ver cuánto no uno pudo haberlo bajado el tema es que cuando uno tiene una sudación facial es pan facial frecuentemente es raro que sea solamente en la frente ¿y por qué lo aplico en la frente sin ningún tipo de problema? porque en los nervios yo puedo tranquilamente evitar el nervio suplatrujear y el nervio supraoritario sin lesionarlo aplicando bien en el cuerpo de la frente por lo tanto no sería ningún tipo de daño no lo puedo hacer a nivel de libremente a nivel de la magia amalar y zona de magia mandibular como podría tener una lesión nerviosa porque yo actúe en profundidad apuérdense de eso entonces si alguien quiere hacer esa experiencia me parece muy loable a nivel de la frente hice dos casos y me fue bien eso lo que puedo decir pues bueno excelente Fabián a ver perdón acá se acaban de sumar quiero ver si si funciona enfrente podría usar en hiperhidrosis de piel cabelluda ah de cuero cabelludo si si pero ahí el gran problema es que vas a destruir folículos pilosos o sea vas a ser responsable de la alopecia que vas a provocar al paciente porque volvemos a decir actúes en profundidad entonces yo no lo haría por otro lado va a ser muy doloroso va a ser muy intenso el dolor porque la aplicación a este local también duele pero me parece loable probar si tenés un paciente con calvicie yo no lo haría en un paciente que tenga una buena cabellera ok ok ¿cuál es el tiempo máximo de seguimiento de los pacientes tratados? bien en el trabajo que presenté lo seguí a todos los 37 pacientes durante 6 meses para poder presentar el trabajo o no antes después es más como lo publiqué hoy por hoy tengo pacientes que me han seguido durante 6 años pero son aislados la verdad que son aislados si tengo que pensar en pacientes que me hayan vuelto a ver por un reclucimiento de su duración la verdad que en este momento no tengo tal vez porque fueron a ver otros colegas puede haber pasado pero los pacientes que he llegado a completar las 3 y a veces hasta cuarta sesión y hemos logrado el objetivo de desmisión del test de minor y él han manifestado en el test de HDSS una disminución en la asuración hasta ahora hoy por hoy no lo tuve no me dan vuelta perfecto bien perdón acá como que parece que tomó interés esto en el caso de la frente qué profundidad usaste cuando tuviste esta experiencia bien buenísimo esto estamos hablando de algo que está off label está fuera del protocolo por lo tanto tuve que improvisar inmediatamente me encontré con la calota cuando quise ir a 3 milímetros de profundidad recuerden cómo es el pesador de la piel ahí son 3 milímetros más o menos entonces ahí empecé con 3 o no me acuerdo si 3 o 3.5 pegué en calota entonces me fui más superficial y creo que terminé con 2.5 2.0 y 1.5 perfecto perfecto tiempo entre sesión y sesión cada cuánto las sesiones lo ideal es esperar como ya les dije nunca antes del mes ideal que se vaya todo el proceso inflamatorio entonces a mi gusto el segundo del tercer mes postre también ok ok bueno Fabián bueno si te parece vuelvo a tomar el control para finalizar dale dale Martín te comparto pantalla